¿Cuándo son, Doña Vergado? Así, con cariño Ven a jugar así, con chico, ¿cómo vas? Sé que mi cariño no me merece Sé que dos miradas son las niñas Porque eres tu amor, te crees tu niño Ya de las pasas, no siempre es tu amor Sé que mi cariño no me merece Porque yo soy el momento que te deseo Sé que por dinero tu cuerpo Sé que mi cariño no me merece 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 ¡Vamos! Amor verdadero no sé qué Cuánto considero se siente Ya no hay más cuenta que la noche se intenta de una vez Y soy sonrisa aprovechando a su Cuánto hay más cuenta que la noche se intenta de una vez Ya que soy sonrisa aprovechando a su Cuánto hay más cuenta que la noche se intenta de una vez No hay más cuenta que la noche se intenta de una vez